La cuarta casa del Zodíaco corresponde al signo de Cáncer, el cual pertenece al elemento agua. Es de naturaleza pasiva y es de modalidad cardinal. Este signo es regido por la luna, su metal es la plata, su piedra es la perla, y los colores que lo benefician son el rosa y el blanco. Cáncer se asemeja al mar, que va cambiando a la par de las fases lunares. A las personas nacidas bajo este signo les gusta comenzar cosas nuevas, siempre y cuando sea algo que involucre sus emociones. Los cancerianos parecen ser personas duras por fuera, pero por dentro son personas muy blandas, muy amorosas y muy sensibles. Viven bajo la psicología del yo siento, lo cual los hace pensar que la vida se compone de una serie de sentimientos que inspiran su verdadero significado. Para los cáncer, la satisfacción en las relaciones sentimentales vale mucho más que las cosas materiales, y saben valorar a la gente que de verdad les demuestra cariño en toda regla. La dieta no es para las personas de este signo, ya que les encanta consentir su estómago. Aunque los cáncer son tímidos, su modalidad cardinal los hace tener cierto liderazgo que va de la mano con su creatividad y su imaginación. Les gusta el arte, la música, la literatura, sienten una gran pasión por las artes dramáticas y la acción, lo que los puede llevar a convertirse en muy buenos actores. Son personas muy familiares y poseen un enorme instinto protector. Saben que para que algo se desarrolle con plenitud y éxito, es necesario aislarlo del exterior, protegiéndolo con cuidado y mimo. Son personas muy románticas, pero a su vez, cáncer también es el signo más inseguro y desconfiado en el amor. Te los tienes que ganar a base de cariño, ternura y de decirles miles de veces que los quieres, porque para ellos todo el amor del mundo les parece poco. Les tienes que demostrar que los amas día con día, porque si se creen excluidos de tu vida, pueden llegar a sentirse muy heridos. Cáncer, junto con Pisces y Capricornio, encabezan la lista de los signos más leales del Zodíaco. Pero si por alguna razón cáncer llega a tener alguna relación fuera del matrimonio, su primer lealtad está siempre con su familia, ya que se considera su protector. Por lo tanto, nunca los dejará desamparados y siempre estará viendo por ellos para que nada les falte. Los cáncer son muy coléricos cuando se sienten ofendidos o traicionados. Su sensibilidad emocional puede hacer que griten, peguen portazos, lancen zapatos o incluso que tiren por la ventana toda la ropa de su pareja. Con ellos nunca se sabe, suelen ser muy impredecibles. Todo depende de la gravedad del asunto. Y aunque este signo acapara el mayor número de asesinatos y crímenes pasionales, solo unos pocos son los que llegan hasta esos extremos. Así que si los hieres o lastimas a alguno de sus seres queridos, verás que pueden llegar a ser muy violentos. Si en algún momento cometiste el error de enfurecer a un canceriano, lo más aconsejable para volver a acercarte a él es hacerlo con amor y paciencia, con mucha sinceridad y demostrándole lo mucho que vale para ti, para que el conflicto apacigüe. Pues bien, hasta aquí todo lo referente al signo de cáncer. No olvides darle like a este video y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Gracias y hasta la próxima.